Este cuento se llama El Gato Plasma Otra vez el gato muerto, seco Está en el sillón, con los ojos vacíos y la boca en un gesto que nunca hace en vida Hace tres años lo encontré en un baldío No parecía maullar Más bien producía una especie de grito espectral Un aullido profundo y largo, de una gravedad imposible para el tamaño de su cuerpo Ese extraño sonido me causó una gran impresión Sin embargo, busqué al gato en la oscuridad y cuando lo vi, supe que me lo iba a quedar Plasma, nombre con que finalmente lo bauticé Tiene el pelo blanco y unas extrañas rayas negras que van desde el cuello hasta la cola Aquella noche lo traje a mi departamento y él aceptó quedarse Empezó a dormir sobre mi cama y a utilizar el ventiluz del lavadero para entrar y salir a su antojo Es un animal tranquilo y limpio y para mí resultó el gato ideal Siempre tengo sobras de comida y un par de bolsas de alimento balanceado con sabor a hígado Las de pescado son muy olorosas, con esa textura porosa y transpirada de aceite que no me da confianza Le compré el bebedero plástico color azul y conseguí un viejo poncho de fibra artificial en donde pasa las noches A los pocos meses se integró de tal forma mi rutina que los dos sabíamos que, cuando volví a casa Plasma tendría su ración de alimento balanceado y yo mi dosis de maullido y restriegues Fue siempre así hasta que una noche de martes, cuando llegaba tarde de mi trabajo, no vino a recibirme Apenas terminé de abrir la puerta supe que pasaba algo Estaba sobre el poncho, arrollado Parecía dormido, pero conociéndolo ya sabía que él hubiera mirado hacia la puerta Fui hasta él y lo sacudí Estaba caliente todavía, con la temperatura de los vivos, quiero decir Pero no hubo reacción alguna No soy veterinario ni conozco demasiado del tema Pero claramente noté que estaba muerto De todas maneras fui hasta la cocina, llené un vaso con agua e intenté hacer que tomar un poco Le tiré un poco de agua en la cara, pero nada Toqué el pecho buscando latidos, abrí los párpados con los dedos Le tiré el pelo de los bigotes y no pasó nada, el gato murió Tenía que decidir qué iba a hacer con su cuerpo, así que lo envolví con el poncho y lo dejé en el lavadero dentro de la pileta Fui hasta el baño a lavarme las manos y mientras me enjaponaba Volví a sentir el aullido estremecedor que no escuchaba desde aquella noche en que lo encontré Mi cuerpo entero se sacudió de miedo y solo tenía que darme en el baño mirándome en el espejo La fría luz blanca me iluminaba desde arriba y en la cara tenía la funesta máscara que mi propia sombra dibujaba Los ojos hundidos en la inexprunable oscuridad y la nariz malamente distinguible Como en esas fotos quemadas por un flash demasiado potente Me pasmó el horror de lo doblemente imposible La voz gigante del cuerpo diminuto y el quejido audible del felino muerto Quería meterme en el reflejo y desaparecer desde este plano La realidad se había roto y no sabía cómo volver a un punto seguro Quería distinguir la realidad de la locura Y el grito, que había estado creciendo en volumen y extrañeza hasta convertirse en un canto gregoriano del infierno, cesó El silencio se hizo denso, palpable Sin poder hacer nada, seguí mirándome en el espejo hasta que desde las profundas negruras que escondían mis pupilas Cayó una lágrima, solitaria y fría La lágrima de miedo recorrió la parte blanca de la cara en el espejo y cayó en el lavabo Brillando un instante en el aire y desapareciendo después entre cientos de otras gotas De esas que viven en las piletas Fue en ese momento cuando algo me tocó la pierna Salté en un patético gesto de susto y caí sentado sobre el inodoro Plasma me miró y maulló pidiendo su cena Durante unos días me sentí extraño y tardé en volver a acariciarlo Pero después me fui olvidando del tema y la relación volvió a la normalidad Hasta hoy, que encuentro otra vez al gato muerto, seco, está en el sillón Con los ojos vacíos y la boca en un gesto que nunca hace en vida Gracias Gracias Gracias